Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Bien, quiero presentarles un tema bastante interesante y es precisamente cómo Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, está trabajando para encontrar estos países que puedan absorber a los palestinos que quieren huir de gas. Quieren huir, ¿no? Una situación bastante fuerte, situaciones en donde vemos titulares como The New York Times, donde habla de esto, la investigación del uso de parte de Israel de uno de los instrumentos democráticos más destructivos que han sido utilizados al sur de Gaza. Vemos cómo incluso está Nicky Halley, está pues también sobre toda esta situación que está habiendo para querer limpiar, en este caso, Gaza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir al mundo, amigos? Es una situación compleja. Miren, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho este lunes a los miembros de su partido político que está trabajando para identificar países que estén dispuestos en absorber a los palestinos que quieran abandonar el territorio. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si de alguna manera le dijera, no sé, a Estados Unidos? Bueno, tienen que pensar qué países van a recibir a los estadounidenses que quieran dejar este para que, bueno, vuelva a ser nuestro territorio mexicano, la parte que nos robaron, ¿no? Sé que es una falacia de falsa comparación. Pero nada más para que entiendan, ¿no? En un sentido. ¿Qué va a pasar acá? Porque prácticamente ellos lo han dicho. Quieren limpiar prácticamente aquel territorio. Ojo con esto. Los comentarios de Netanyahu frente a un grupo de miembros del partido Likud se habían producido en respuesta a una declaración del legislador de la Knesset, Shani Danone, diciendo, mira, el mundo ya está discutiendo las posibilidades de la inmigración voluntaria. El ministro de inmigración canadiense decía que las cosas públicamente, y también Nikki Haley, debemos establecer un equipo de Estado de Israel para abordar este tema. Asegurarnos de que aquellos que quieran dejar Gaza e ir a un tercer país puedan hacerlo. Y es necesario resolverlo. Tiene importancia estratégica para el día después de la intervención democrática. Ojo, acaso, es que esto es una cuestión porque toma demasiada relevancia el documento que se encontró donde precisamente hablaban de una limpieza étnica. Nuestros problemas son los países que están dispuestos a absorber y estamos trabajando en ello, respondió Netanyahu. El Diario Nacional Israelí, Hayom, fue el primero en informar de este intercambio. Hayom es un periódico conservador propiedad de la familia del difunto multimillonario benefactor del partido republicano pro-israelí Sheldon Adelson. Y así, estos comentarios de los funcionarios israelíes sobre esta participación de los palestinos en una migración voluntaria deben de ser examinados a la luz de las condiciones de que Israel esté imponiendo la franja de Gaza de 40 kilómetros de largo. Y es que, desde los ataques militares y debat hombres del 6 de octubre contra el sur de Israel, perpetrados por ese brazo militar de jamás, las fuerzas de la defensa de Israel han estado diezmando metódicamente Gaza. Hasta ahora se han ido más de 21 mil palestinos y más de 54 mil han resultado heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza. Ahora imagínense cuantos pequeños, creo que ya van entre 7 y 8 mil de ellos y muchos otros, la gran mayoría mujeres. Entonces, dices, ¿esto cómo le llamen? ¿Está haciendo acaso algo el mundo por esta situación? Miren acá. Y es que incluso estas cifras subestiman la miseria universal que está pasando Gaza. De una población de aproximadamente 2 millones.1, más de 1.7 millones están desplazados de sus hogares. Inicialmente Israel ordenó a la población palestina que abandonase el norte de Gaza, incluida la ciudad de Gaza, se trasladasen al sur del Wadi Gaza, un río estacional. El viernes las FDI, que son las fuerzas de la defensa israelí, declararon la siguiente sección de Gaza fuese del alcance de los palestinos. La zona albergaba casi 90 mil personas antes del 7 de octubre, además de otras 60 mil que habían huido del norte. Y este patrón ha llevado la Relatoría Especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos. Paula Baviria Betancourt a preguntar, ¿a dónde le quedará ir mañana al pueblo de Gaza? Mientras las órdenes de evacuación y de las operaciones militares continúan expandiéndose y los civiles son sometidos a estos ataques implacables a diario, la única conclusión lógica de esta operación militar de Israel en Gaza tiene como objetivo deportar a la mayoría de la población civil en masa. También muchos palestinos han obedecido las órdenes de las fuerzas de la defensa de Israel de pasar de un lugar entre comillas seguro. También se han ido de este mundo cuando se les ha lanzado instrumentos democráticos sobre las supuestas zonas seguras. Un analista del New York Times da imágenes satelitales y sugirió que Israel ha lanzado más de 200 instrumentos democráticos de 2.000 libras en la zona, zonas del sur de Gaza de donde se había ordenado a los palestinos que huyesen. Y para poner en perspectiva esto, Estados Unidos ha utilizado solamente uno de esos instrumentos en toda su campaña contra los bad hombres de ISIS. Quiero que vean incluso, amigos, parte de estas imágenes ya tienen este... ¿Qué es esto? ¿Cuándo fue? 12 de noviembre. Nada más para que vean, ya estamos por acabar el año. Y si aquí es increíble la devastación, vean lo que antes eran edificios, casas, ya se los torcieron. Porque prácticamente han dicho, hay que hacer que sea inhabitable. Vean. Vean eso. Vean eso. Es que es... No sé, ustedes... ¿Qué nombre le dicen a ello? Por muy, entre comillas, justificable es... Justificable hacerle esto a la población civil... Piénsenlo, amigos. Miren, este intercambio en la reunión del IQ de este lunes fue solamente el último indicio del interés del gobierno israelí en reducir o expulsar por completo a la población palestina de Gaza. En octubre, un documento filtrado del Ministerio de Inteligencia de Israel reveló una propuesta para poder obligar sistemáticamente a todos los palestinos a salir de Gaza y a vivir en tiendas de campaña en la península del Sinaí. Algunos han dicho que las filtraciones se utilizaron a medir el apetito del público israelí por una limpieza étnica local de Gaza. También en noviembre, dos miembros actuales de la legislatura israelí habían acudido a las páginas de opinión del Wall Street Journal para declarar que los países occidentales deberán de empezar a aceptar refugiados de Gaza. El mes pasado también el Ministerio de Inteligencia de Israel escribió un artículo de opinión para el Jerusalem Post presionado por el llamado resentimiento voluntario para que el pueblo de Gaza pueda construir nuevas vidas en sus nuevos países anfitriones. Entonces, amigos, esto no sé a ustedes qué les parezca. Les revuelve el estómago, les causa algo. Si no les causa algo es porque entonces quizás sean psicópatas. Pero vean esto, este es el documento filtrado que muestra la opción del gobierno de Israel para limpiar étnicamente a Gaza. Este fue emitido el 13 de octubre que identifica un plan para poder trasladar a todos los residentes de la franja del Gaza del norte del Sinaí como una opción preferida entre las tres alternativas respecto al futuro de los palestinos en Gaza final de la actual intervención entre Israel y Hamas. Y este ya está, miren acá. Este es Michael Tracy, el que pone este documento filtrado. Vean esto, ¿no? Miren acá. La estrategia propuesta es la delineamiento de la evacuación de la población no combatiente civil de Gaza a la península del Sinaí. Esta estrategia tiene ciertas implicaciones. Por ejemplo, la gobernanza y la locación. Uno, evacuación en donde será necesario debido al conflicto que sigue con Hamas. El objetivo es la protección de los civiles no combatientes. Dos, Israel tendrá que tomar el liderazgo de la evacuación civil de su población a la península del Sinaí. Tres, estas tiendas temporales en las ciudades deberán de estar establecidas en los primeros pasos del Sinaí. Y también seguido de la creación de centros humanitarios de asistencia para la población civil de Gaza y la construcción de nuevos asentamientos en el norte de la región del Sinaí. Es decir, ya prácticamente dicen, vamos a mover todo esto, ¿no? Se van a quedar en donde hay una gran cantidad de gas natural precisamente ahí y de donde quieren hacer una nueva ruta para decir, bueno, ok, no tenemos el canal del Suez, pero aquí por lo menos, ¿no? Y ahí está, o sea, hay tantas implicaciones, amigos. Cuatro, Israel deberá de establecer estas zonas estériles dentro de Egipto para prevenir el regreso de la población civil a áreas cercanas a la frontera de Israel, creando así una zona de seguridad. Se dan cuenta. La ejecución será esta llamada de la evacuación de los no combatientes y su población para las áreas objetivo. Las operaciones aéreas se enfocarán en la parte norte de Gaza para permitirle la evacuación terrestre sin la necesidad de que estén en áreas pobladas. Tres, este, la, las operaciones graduales del terreno de ocupación del territorio empezarán con la parte de movilización del norte a lo largo de la frontera, limpiando estos búnkers debajo de la tierra usados por jamás. Cuatro, las operaciones de intensificación terrestre deberán de reducirse en el tiempo de exposición de la operación del norte cuando los combatientes sigan en Gaza. Cinco, asegurar estos caminos de evacuación para la población civil al sur en el cual se reducirá la evacuación de los no combatientes hacia el RAFA. Y ahí, ahí está el tema de la situación legitimidad internacional. Esta alternativa involucra a la evacuación civil, este, significativa de esta población que inicialmente va a enfrentar a estas batallas de legitimidad internacional. Porque obviamente esto es imposible que se permita en un mundo supuestamente basado en reglas. Dos, se estima que la evacuación de los combatientes posterior podría causar que haya menos bajas civiles comparadas a los escenarios presentados en las alternativas A y B. Por favor, noten que el éxito de estas implicaciones éticas en dicha estrategia deberán de ser de gran complejidad y contenciosas. La evacuación civil de esta escala puede ya levantar significativas situaciones legales, humanitarias y políticas, incluidos en el acuerdo de cooperación con otras naciones, particularmente con Egipto, donde ellos puede que tengan que aceptar el acomodamiento de la evacuación de la población en la península del Sinaí. Esto es crucial considerar este aspecto humanitario y el impacto de la población civil durante esta operación militar, ¿no? O sea, se van dando cuenta, amigos, todo lo que se viene en este contexto y ya está el plan. Y aquí, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué le dirían al mundo que hiciese para evitar que algo que nos estuvieron presentando durante varias décadas, por ejemplo, en el cine de Hollywood, que año con año casi casi salía una película y los terrores de la segunda gran intervención mundial por la democracia, las víctimas y demás? ¿Hoy qué le dicen a esta situación? Para la gran humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quienes son y sean empáticos, amigos. Porque ahí están, ¿no? Ya están viendo qué países como Canadá, España, Grecia, Egipto, pues tengan que aceptar a esta gente. ¿Y qué va a pasar? ¿Van acaso en algún momento volver? ¿Cuál solución de dos estados si ya no va a quedar población, no? Cuídense mucho. Gracias a todos los que me han apoyado a través de mi Patreon. Si gustas apoyar este canal es acá. Me han comentado por ahí que no les llegan las notificaciones, pero ustedes saben que de lunes a viernes hay videoprogramas sí o sí. Ustedes chequenlo durante el día, métanse a la página de Telegram. Ahí también pueden encontrar, porque siempre subo las notificaciones por ahí y no hay ningún pretexto para decir Pablo, no me llegó la notificación, ustedes simplemente métanse al canal y exploren los nuevos temas y noticias que hay. Para la gran humana MX, se despide Pablo, cuídense mucho, pórtense bien. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego.